Me reprocho, nada te pregunto, solo si me quieres Yo sé, que hablando esto se arreglaría, más te mentiría Si te digo algo, como por ejemplo Que no pasa nada Parece que es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele, pues no te importa si se muere Este corazón, que a pesar de todo, todavía te ama Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita, te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza, ni rencor, ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Que alimente el ego Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita, te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza, ni rencor, ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Que alimente el ego Saludos a todos nuestros fans Este video es para ustedes Puro grupo firme Y no es venganza, ni mucho menos Tal vez Tal vez Alguno de los dos ya esté casado Dormiendo en el lugar equivocado Tal vez también te han preguntado Si existe alguien más y lo has callado Tal vez estamos en problemas Tal vez hemos soñado una aventura No importan los años, amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti ya no volví a ser el amor Me siento culpable, me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido, durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti ya no volví a ser el amor Te juro mi vida desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos por última vez? Después de ti ya no volví a ser el amor Me siento culpable, me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido, durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti ya no volví a ser el amor Te juro mi vida desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos por última vez? Por última vez Creo que ya no quiero andar con ti Y claro que ya no voy a ser el amor Y claro que sabes por qué te lo digo Porque como siempre Negarte es la parte Que mejor te sale No me lo confirmes Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto Que le queda muy poco de vida Este cuento Las cosas que haces y dices Me afectan Y solo Y solo si son tus errores No cuentan No, no, no No me pidas que me calle Que baje la voz Yo lo he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada Y no siento nada No, no, no No me pidas que me calme Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Te advierto Que le queda muy poco de vida Este cuento Las cosas que haces y dices Me afectan Y solo si son tus errores No cuentan No, no, no No me pidas que me calle Que baje la voz Yo lo he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada Te no siento nada No, no me pidas que No, 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 no No, 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 no No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor me alejo Otro error y punto Yo mejor me alejo La verdad no pensamos ni imaginamos Todo lo que pasaría solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa Y en ese preciso instante Te confieso me gustaba Despertaste en mi tú la curiosidad De repente este amor empezó a entrar Pero de ese amor del bueno Y es que ya estaba escrito Que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras Nos diríamos un te quiero Y es que algo tan perfecto No puedo ponerle pero Cualquier momentito es bueno Para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme Si tienes lo que me gusta El proceso de quererte Que vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo Los recorros sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Y es que ya estaba escrito Que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras Nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto No puedo ponerle pero Cualquier momentito es bueno Para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme Si tienes lo que me gusta El proceso de quererte Vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo Los recorros sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Música Mis últimas palabras Las dije a solo momento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo Tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste Te deseo lo mejor Música Mis últimas palabras Las dije a solo momento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo Tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste Te deseo lo mejor Y si me quieres Y si me quieres Odiar Mis últimas palabras Mis últimas palabras Podrán causarte heridas Pero con las mentiras Te puedo ser un mal Música Me voy tranquilo Tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste Recordaré tu amor Música Tony Soto Y sus siete ranchos Música Y si me quieres Y si me quieres Odiar Por Dios Que lo voy a aceptar Escúchame bien Escúchame Ya no podemos Continuar Mis últimas palabras Podrán causarte heridas Pero con las mentiras Te puedo ser un mal Me voy tranquilo Tranquilo y sin odiarte Probablemente Te llamé en la madrugada Y pidiendo te explicaciones Del por qué hoy A ti soy nada Probablemente Te digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco El mismo de antes Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente Y disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo A tu antojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta Me haces falta a cada paso En tus momentos Y se veía tantas veces Dudo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Mucha, mucha, mucha Gracias, Guadalajara Probablemente Y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente O quizás sea permanente Ten en cuenta Que necesitas Que necesitas mis besos Y que este amor No es desechado No se borra en los momentos Y se veía tantas veces Hubo que te olvides Hubo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Me hubieras dicho Que no tenías ganas De enamorarte Y tal vez Te hubiera dicho Que por favor Buscaras en otra parte Y en vez De eso dijiste Que tú veías Esta vida conmigo Y como yo Si me miraba contigo Sin darme cuenta En tus palabras Creí Y así Caí Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos Que te daba Para alguien Sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos Que te daba Para alguien Sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Muy buenas noches Guadalajara Hicimos algo muy especial Para todos ustedes Este tallito acústico Canciones del disco Canciones Que conocieron por redes sociales Esperemos que lo disfruten Para todos nuestros amigos Para todos los medios Para nuestros fans Y que mejor que estrenlo Aquí en Guadalajara Donde comenzó todo Y comenzamos Que esto que había por nombre Me dejé llevar ¿Ese es la mariacheño? Ah no, ¿verdad? Tú no tienes la culpa De lo que aquí pasó Se me fue de las manos Comencé a sentir amor Te debo una disculpa Y el culpable Y el culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funcionaba Sin ser nada Sin amor Solo la atracción Y pasión dominaba Nuestros momentos No me faltó Y la ambición por tenerte Fue creciendo Y me dejé llevar Perdiéndome en tus besos Las caricias Los momentos No pude Almar Y atrás Y me dejé llevar Deseando ser tu dueño Entregando por completo Lo que jamás Y se me olvidaba Que esta relación No es nada Y me dejé llevar Mucha, mucha, muchas Gracias Y me dejé llevar Deseando ser tu dueño Entregando por completo Lo que jamás Quise dar Se me olvidaba Que esta relación No es nada Y me dejé llevar Ay Diosito Algo muy especial Para todas las fans Que yo sé que les gusta mucho Gracias por apoyarme De las redes sociales Hasta ahorita Gracias por siempre Ser para mí Todas las chulas Que saben que las amo mucho Dicen que yo fui su amante Y que la adoré Y que le supliqué Que no se fuera de mi lado Y que le mandaba Y que le mandaba rosas De mes en mes Y que lamenta mucho usted El haberme dejado Me va a disculpar Me va a disculpar Me va a disculpar Señora Pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón Dicen que sus besos Fueron mi debilidad Y que caminamos juntos En la mano Me va a disculpar Señora Pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Creo Que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes ¿Por qué te lo digo? Porque como siempre Negarte es la parte Que mejor te sale No me lo confirmes Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto Que me queda muy poco Debe en este cuento Las cosas que haces Si dices Si dices me afectan Y solo si son tus errores No cuentan No, no, no No me pidas que me calle Que baje la voz Yo lo he dado todo Yo lo he dado por nosotros dos Y tú con mirada No siento nada No, no me pidas que me calme Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Te advierto Que me queda muy poco Debe en este cuento Las cosas que haces Si dices me afectan Y solo si son tus errores No cuentan No, no, no No me pidas que me calle Que baje la voz Yo lo he dado todo Otro error y punto Yo mejor me alejo Otro error y punto Yo mejor me alejo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Te haré para ser Para ser el único dueño De ese enorme corazón De ese enorme corazón Que no tiene llenadera Ni limite en el amor Que enamora y al final Deja clavada una espina Eres mujer Eres mujer que se mete Con el primero Que te llama la atención Te entregas a lo que sea Ya con tu mala intención Eres hierba Venenosa Infectas A quien te pisa Mejor es solo Y me evito ese dolor Y tu boca hay en razón Para el amor no hay prisa No negaré que siempre me gustó tu cuerpo Y aún me provocas calor Pero no eres nada seria Pa' darle contiguación Porque a cualquiera Y notizas Con tus caderas hermosas Ya para que estar siguiendo tu camino No vales mi obsesión Si no me tomas en cuenta Pura mortificación Al fin que como tu hay muchas No batallo pa' esas cosas Me despido De esta triste situación Esto ya se terminó Me diste espinas por rosas Música 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 Mis últimas palabras Las dije a solo momento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Te deseo lo mejor Música Música Mis últimas palabras Las dije a solo momento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Ni retrocederé Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Ya aunque me lastimaste Te deseo lo mejor Música Y si me quieres odiar Por Dios Que lo voy a aceptar Escúchame bien Escúchame Ya no podemos continuar Mis últimas palabras Podrán causarte heridas Pero con las mentiras Te puedo hacer un mal Música Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Recordaré tu amor Música Música Son y Soto Y sus siete ranchos Música Música Odiar Por Dios Que lo voy a aceptar Escúchame bien Escúchame Ya no podemos continuar Mis últimas palabras Podrán causarte heridas Podrán causarte heridas Pero con las mentiras Te puedo hacer un mal Me voy tranquilo Me voy tranquilo 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 Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Recordaré tu amor Música 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 Que chulada De animar De quien eres De quien eres Y cuanto cuesta Por estar Por estar Por estar y mirando Y cuando mi atención Puse a la fiesta El Quijote El Quijote es de Don Chuy Y espero que no se ofenda Pero dudo Pero dudo que lo venda Música Música A como le hicieron lucha De comprarlo Y se negaba No había visto Un caballo Que tan fino Se plantara De ese adoncho Y no lo compra Ni con dinero Ni nada Ni con cien Lleguas cargadas Música No más con ver El caballo La mirada Se congela No había Tordillo Más fino De españoles De alta escuela Si tienen Duda De eso Pregúntenle A Beto Peña Como le fue En Compostela Música Y un saludo Para toda la raza De Dorado Viejo La raza De aquella Mucha Con mucho gusto Es parte De Carabina Norteña Para toda esa raza Saludito Raza Música No le gustaba ir atrás Siempre lo mira adelante No se ocupa silla de oro Cuando el cuaco es elegante Bailaba solo el caballo Era cosa impresionante Más con la de la ayudante Música De los potrillos que nacen Solo poquitos la cuentan Para hacer lo que hay Quijote va a ocupar Y tener paciencia O apenas un hijo de él Que dejó de descendencia Y en la yegua A dar cincuenta Ranchito de San Vicente Guardarás en tu memoria Y es que quedó sepultado En lo alto de una loma El Quijote del Onciudí Del Rosario Sinaloa Aquí les dejo la historia Música Me da mucha tristeza ver como eres No es que lo exageres Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Que hablando esto se arreglaría Música 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 Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza, ni rencor, ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar me alimenta el ego Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a retirarme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza, ni rencor, ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar me alimenta el ego Saludos a todos nuestros fans Este video es para ustedes Puro grupo firme de music Tal vez ¿Alguno de los dos te has te casado? ¿Alguno de los dos te has te casado? ¿Alguno de los dos te has te casado? Durmiendo en el lugar equivocado Tal vez también te han preguntado Si existe alguien más y lo has callado Tal vez estamos en problemas Tal vez hemos soñado una aventura No importan los años, amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien por obligación Y estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos? Y nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos? Por última vez Por última vez Me acuesto con alguien por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Ya soñando contigo Después de ti Después de ti Por última vez Por última vez Creo Creo Que ya no Que ya no quiero andar contigo Y claro Y claro que sabes No Que me queda No 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 me pidas Te advierto Te advierto Tontos errores No cuentan No 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 Y tú por mirada te no siento nada No, no me pierdas que me pime Que te van a oír, me dan la gana Solo te vengo a exigir, respeto O mejor te dejo otro error y punto Yo mejor me alejo Otro error y punto Yo mejor me alejo La verdad no pensamos ni imaginamos Todo lo que pasaría solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa Y en ese preciso instante te confieso me gustaba Despertaste en mí tú la curiosidad De repente este amor empezó a entrar Pero de ese amor del bueno Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Y es que algo tan perfecto no puedo ponerle pedos Cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo, los recorros sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias no lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos los dos bien enamorados Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Y es que algo tan perfecto no puedo ponerle pedos Cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo, los recorros sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias no lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos los dos bien enamorados Mis últimas horas no lo teníamos Mis últimas palabras lastijas son los momentos Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste Más te deseo lo mejor Más te deseo lo mejor Más te deseo lo mejor Mis últimas palabras lastijas son los momentos Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste Te deseo lo mejor Y si me quieres odiar Por Dios que lo voy a aceptar Escúchame bien, escúchame Ya no podemos continuar Mis últimas palabras Podrán causarte heridas Podrán causarte heridas Pero con las mentiras Te puedo ser un mal Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste Recordaré tu amor Son y Soto Y sus siete ranchos Probablemente Te llamé en la madrugada Y pidiendo tus explicaciones Del por qué hoy a ti soy nada Probablemente Te digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo día antes Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Y salga a buscarte Probablemente Y disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu atojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Que solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Y se veía tantas veces Dudo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Por lo menos Y que no es desechado Y que no es desechado Probablemente que esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos y se vía tantas veces Hubo que te olvides eso Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Audio Jungle 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 OERJUNGLE ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!